... Bueno, estamos con Diego Costa, que es Secretario General de la CTA Autónoma acá en San Luis, finalizando el Día de Protesta y Paro Nacional. ¿Cuáles son las primeras repercusiones que por ahí podés darnos a la audiencia? Bueno, la verdad que ha sido una jornada exitosa de lucha en todo el país, con miles y miles de compañías movilizadas en todos los puntos de las distintas provincias. Y bueno, aquí también en San Luis se dio una marcha muy importante, en la que vino una nutrida cantidad de compañeros de los gremios convocantes y de otras organizaciones que también participaron. Así que bueno, estamos muy satisfechos porque hoy se pudo manifestar la bronca que hay ante las primeras medidas de ajuste que ha llevado adelante el Gobierno Nacional, en particular los despidos, la cuestión de las paritarias y todo el ajuste en general que se está viviendo, como ocurre también en las provincias y en los distintos municipios. Entonces, acá a nivel local, ¿cómo fue la adhesión del paro en relación a las asociaciones de base que están dentro de la CTA? Bueno, el paro fue prácticamente total en la universidad, una adhesión superior al 90%. Fue también total en las distintas dependencias del Estado Nacional, como el aeropuerto, como SENASA, como Agricultura Familiar, como Superintendencia de Riego de Trabajo. Y después, en lo que es la administración pública provincial y municipal, particularmente en la provincial, tanto en educación como en salud y en la administración, sabíamos que había mucha dificultad para adherir por la precarización laboral que se sufre y por el temor que tienen los compañeros debido a las persecuciones que hay. Por eso convocamos esta marcha en la que participaron muchos compañeros que son municipales o trabajadores provinciales, en particular los afiliados de ATE y APTS, que con esta dificultad, digamos, tuvieron una manera de poder protestar a partir de esta movilización. La novedad de hoy, además del paro y la jornada de protesta, es que el gobernador de la provincia va a decretar un aumento del 40% para los empleados y trabajadores del Estado, incluyendo los docentes, por supuesto. ¿Cuáles son las reflexiones en relación a esa novedad? Bueno, todavía no está claro cómo van a ser los montos. En principio, si hablan de un 40%, es una cifra con la que se podría conversar porque está dentro de los valores que venimos manejando del proceso inflacionario y permitiría recuperar salario, pero sabemos cómo son las cosas en la provincia. Hasta que no esté por escrito la propuesta no podemos decir nada porque muchas veces ha pasado que se han dado aumentos, inclusive superior a lo de la Nación, pero al darse en cuotas, eso después tiene una repercusión menor en el salario. El gran problema además en la provincia es que los trabajadores provinciales de la administración pública, en la salud y en la educación, están muy precarizados con gran componente de su salario en negro. Entonces el primer tema que hay que discutir es el blanqueo de todo el salario. Y hoy prácticamente está achatada la escala salarial en todas las categorías en los distintos ámbitos por esta cuestión porque todos cobran un piso y aquel que tiene determinada antigüedad apenas supere ese piso y hay poca diferencia entre los que están con las categorías más altas, pero con mucha antigüedad con respecto al resto. Y lo más importante es que en realidad el gobernador no tiene que dar un aumento por decreto, sino que tiene que convocar a paritarias. Eso es lo principal, así que podríamos conversar cualquier porcentaje de aumento siempre y cuando el gobierno llame a paritarias. Después podemos ponernos de acuerdo o no, pero tienen que hacer ese ejercicio que está dentro de la ley. Lo que ha hecho el gobierno en San Luis en los últimos 20, 30 años es totalmente fuera de la ley, es totalmente ilegal porque ha dado los aumentos como se le ocurrió sin cumplir con esto que plantea la legislación. Gracias. 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 Gracias.